Por culpa al pomare Cuando te preguntes si estás muy agudo, si ya no olvidaste Las virtudes son de Dios, me quedas con el Jesús en la boca, amigo Y aquí viene Plumitas ¡Fuérdita, caballo! ¡Suéltaselo, salió rapidísimo! ¡Ahí te va, caballón! ¡Ya te fuiste, Plumita! ¡De corazón! ¡Buenísimo! ¡Fuérdita, gente poscolumbre! Desde Jalisco llegó a un plan de la Gran Jalisco Aquí está Rancho El Aguaje de Sergio Pelayo Jr. Venga fuerte el aplauso, señoras y señores Y la cachulada que ha desterado Vamos y caballeros, el representante por acá que manda Don Sergio Pelayo Jr. a esta hermosa tierra oaxaqueña Unos Jaliscos en tierra oaxaqueña Desde la Perla Tapatía Aquí está este rancho, esta ganadería La fábrica del reparo, sí La sangre de Cristo tiene poder Y aquí está Rancho El Aguaje de Sergio Pelayo Jr. En esta hermosa tierra de Tepozcolula, Oaxaca Venga fuerte el aplauso, señoras y señores Aquí está Rancho El Aguaje Y aquí presentamos a estos cabrones Véngase Tremendo Rayito Flores Véngase Loba de La Fusco Véngase Dorado de Puente de Isla Morelos Véngase Chelelo Véngase Ranita Jr. de Yodocono La Cascarita de la Asunción El Jr. de Nespan Véngase Flumitas de la Ciudad de México Y véngase Chester Jr. de la Ciudad de México Venga fuerte el aplauso, muchachos Para motivar a estos cabrones Sí, señor Pues bueno, a continuación vamos a presentar Al comité organizador Compadito Seve Compartel Véngase a la empresa organizadora Véngase Señoras y señores Dicen que para hacer un evento Siempre se necesita de un capital Y obviamente este capitán tiene que Muchachos, señoras y señores Véngase el ganadero Damas y caballeros Él también trae un ejemplar Que lo vamos a meter al intermedio Un toro agrapa Se llama King Kong Y aquí está Los de Tamazulapa En Villa de Progreso Rancho El Coralillo Los Toros Furiosos La ganadería Revelación de la Bisteca Ay, aquí ha hecho un lado Señoras y señores Rancho El Coralillo Damas y caballeros Ahora sí que es culpa El veneno Este gran King Kong Señoras y señores Aquí está el amigo Héctor Y él nos manda el toro Llamado King Kong De Rancho El Coralillo Viene a pretal de grapa Estilo Colima Dos argollas Los fierros por delante Y es para ganar Dorado Dorado de cuente Ixtla Morelos Venga fuerte el aplauso Señoras y señores Esto A mitad del peltaño Nada más la vamos a anunciar Cuando vamos a meter A este hermoso ejemplar De Rancho El Coralillo Victoria sobre ella Sé testimonio De aquellos A que yo divertí En cada una De mis montas De igual manera Niños Cuando tú me digas Denme puerta Fuera capa Fuera gente Vengan los cabezales Mis valientes Que hoy hijo mío Desde mi reino Tu monta Le he dado por buena Y junto a mí Tendrás una gloria La cual será Por siempre Ven Vengan la diana Que se obra el telón Y que empiece Los de ganajos Vengan los brazos Con el caliente Porque frío Se hace cero Aquí llega un calzador Aquí llega mi gente Listos a la salida Vuelta papá La fábrica Del reparo La vuelta Este le da cintura Este pasó por cintura Alonso Y le va Lo va agarrando Lito Le metió segunda Le arrancó los caros Y le va Rechinando Pura fórmula El hombre cansa Los manos al cielo Como la va de Dios Señores y señores Eres presumido Raymito Flores Venga el aplauso De pospa luna Venga los brazos Venga los brazos Este rote es en cuestión La primera Tera J Ahora sí 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 Este rayito Dice Aquí no es Así que voy Suena el rito Esta copita Cuenta Se va El rito ¿Sabes? Agárrate la cintura Mira que bonito Doble espíritu Caramba hacia adelante No te vayas a caer Raquito Mira que bonito El raquito De todo así Caramba hacia adelante Raquito en pelea La lucha Que lucido Que elegante Mira que chulata Así Al que riva Y al bajo Este doble espíritu Se calentó la pata Se calentó Te pospa luna Bájame el aplauso Que te pospa luna Bájame el rito ¿Sabes? Qué bandera De vivir la noche Qué bandera De ganar Suena vida Qué chulada Qué chingonera Rayito Flores Y ahí te va Una vuelta Señoras y señores Se calentó el espíritu De rancho La maje Parece que sí Los caballos Hacia adelante Se calentó Lo que gusta De esa forma Apriéntalo Rayito Escucha Amigo Hasta estas señoras y señores Gallándolo lazos Y se rayitos flores Y se un tabaco Muero Sí, señoras Bayanis Miren más, miren más Aquí ya de cuánto no va Punta La vuelta La vuelta Se la Se queda Se pelea Éte en la mano Éte en la mano Está bloqueado Lo que hizo Está bloqueado Lo que hizo Para médicos 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 Chequen al lobo Chequen al lobo De la agonía Le llegó el dolor Viejo Le llegó el dolor Para los potachos Para médicos Por favor Y véganlo Las señoras y señores A lo mejor No le va a quitar el dolor Pero sí le va a aliviar su alma Regálenle un aplauso Este cabrón ¡Venga el aplauso De Postolula! ¡Venga el papá! ¡Venga el papá! ¡Suelta! ¡Se lo va a ganar! ¡Y ahí le va! ¡Venga el más! ¡Vamos a volar! ¡Víte! ¡Se lo va a ganar! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a verlo! ¡Señoras y señores! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¿Qué es este dorado? ¡Qué chingón eres, dorado! ¡Damos, señoras y señores! ¡Huele! ¡Huele a triunfo y apesta a victoria! ¡Huele a triunfo y apesta a victoria! Vamos a verlo, señoras y señores Encuentro el bajero Bajero, cruce la pierna El señal de victoria Aquí lo vamos a ver, señoras y señores Venga, Doradito Ya estuvo, Dorado Tu monta ha sido buena Señoras y señores Le vamos a regalar el aplauso a este dorado Encuentro se baje Vamos a ver a este dorado Y dice Y dice el dorado Señoras y señores Dicen que costó una bajada ¡Con el aplauso a mi público! ¡Dos señores, señoras y señores! ¡No empiecen, no empiecen! ¡No ponen de vuelta! ¡Given! ¡Reguenta! ¡Nos vamos a tener o menos! ¡Caña! 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 ¡Echo bien! ¡Vamos a ver la mano! ¡No se quedó la vuelta! ¡Ahhh! ¡Aaah! 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 ¡Y a種 que responden! ¡Oto es conmigo! Maldita suerte me llevaba bien 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 Maldita suerte me llevaba bien